el mejor compañero que usted puede tener como le hace así wey para escoger los tines y no sé al usar la teoría no mira jorge vengase para acá mire yo le meto toda mi vergota ahora bien la grande porque con un buen amigo que me voy a ganar buena y muy buena somos dos y medio pero tiene un fin que no se lo creen y el marido que me está siguiendo porque uno no 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 no??? una huon ya hijo de la t- última ja 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 ja, a ver si sigue qui en sigue... este empieza el pp chico dos contra uno solo yo era dos contra dos prácticamente no no yo contra el míster puedes a ver ¡Oh, velo, velo, velo! ¡Los dos contra mí! ¡Oiga, no es eso, sí! ¡Oiga, Dani! ¡Pegasele para acá! ¡Le meto! ¡Reteo este pendejo! ¡Y se quema! ¡Y se quema, y se quema, y se quema! ¡Ay, llegó a Flak! ¡Qué pasó, Mitrismo! ¡Vamoo! ¡Vamoo, tres! ¡Vamoo! ¡A mí siempre me tocan el equipo de tres! ¡Es mamahuevo! ¡No, no, no! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Ya, no, no! ¡Vengase! ¡Vengase para acá, huénase! ¡Oye, yo quiero al Alex! ¡Déjame al Alex! ¡No, no, yo quiero al Almeida! ¡Yo quiero al Almeida! ¡Uy, esa Almeida me está dando duro! ¡Oh! ¡Cómo es! ¡Ya venía a saberlo! ¡No, no! ¡Esa Almeida está muy flor! ¡Ya! ¡Ve, tengo la! ¡No, ya, ya, ya! ¡Siempre es culpa de la! ¡Siempre, siempre! ¡Sí, pinche la diga! ¡Cierto! ¡Sí, marica! ¡Es que tú no sabes lo que es Venezuela! ¡Vamos a hacer un ring! ¡Vamos a hacer un ring! ¡Vamos a hacer un ring! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Ay, güey, otra vez con Viales! ¡No! ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vengase, vengase, vengase, vengase! ¡Arre, rápido, bájale, mola! ¡Venga, después, rápido, vengase, puede, rápido, rápido! ¡Es que lo hay que… ¡Es que lo hay que… ¡Es que lo hay que… ¡Ahhh, pero eh! ¡MiterKill! ¡Coño, que! ¡Marico! se puede matar a mi mismo team no hay que trablarle vamos vamos putice de la boca mamma coñacitos virtuales coñacitos virtuales coñacitos virtuales venezolano contra los colombianos cierremos la frontera rápido no la vamos a abrir a ver yo contra el mister viniste pues duro 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 marico y tu te comes manzana antes de pelea verdad porque como resistes tanto mamagüeo oiga este venezolana 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 como corren las niñas venezolana cuando vea que me bajen ponle tres corazones me como la manzana venezolana 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 no sé para que comí esta mierda una huevona pero este marico tiene un pin que te sale el culo una huevona Gracias.